Y siguiendo con esta serie de vídeos dedicados al OBS, ya sabéis que yo soy un novato relativamente aquí en OBS, este grandísimo fantástico software, pues todo lo que voy aprendiendo me gusta compartirlo porque yo lo he aprendido de otra gente que ha hecho como yo, que lo ha compartido. Así que para que todo el mundo sepamos cómo hacerlo, vamos a compartir todos. Bueno, hoy va, este vídeo va estar enfocado en tweets y en una opción en concreto. Bueno, ya sabéis que el tema de la música con copyright, emitir música con copyright en vídeos, en plataformas de vídeos, youtube, tweets, etcétera, no está permitida por razones evidentes de derechos de autor. En youtube es impensable, ya sea en streaming o ya sea en los vídeos grabados. Y en tweets también tiene una política que no permite emitir música con derechos de autor, pero se dice, cuentan, que si lo haces con vista, lo haces sin abusar, etcétera, no lo haces de una manera descarada total, como queriéndote beneficiar, sino que lo haces como acompañamiento de tu streaming, que puede estar permitido, entre comillas, aquí cada cual que obre, según crea conveniente, usar música con derechos en el streaming, en directo. Lo que no se puede quedar es esa música, esa música después en el VOD, en el vídeo on demand, en lo que tweets llama a los vídeos que se quedan tras el streaming. En el caso que tú tengas configurada tu cuenta tweets para que tus streaming, los vídeos se queden guardados en tu canal durante X días, pues ahí no permite música con copyright. Te pueden poner un aviso, te pueden silenciar audio, parte del audio, etcétera. Así que vamos a ver cómo, haciendo uso de OBS Studio, podemos hacer que en nuestro streaming, si emitimos musiquilla de aquella musiquilla, que no se quede, que simplemente salga en el streaming, pero que no se quede después en los vídeos bajo demanda. Así que venga, vamos a movernos por aquí, nos vamos a ir a la primera pantalla. Y bueno, antes que nada, ¿qué es un VOD? O ¿qué es lo que llama tweets a un VOD? Venga. Vídeo bajo demanda. Los vídeos bajo demanda, VOD, según sus siglas en inglés, son archivos de contenido emitido previamente en directo en tweets. El uso de VOD ayuda a hacer que tu canal progrese, además de ofrecer a tu comunidad contenido que de otra forma se perdería. Ya sabéis, es los vídeos que se quedan grabados en nuestro canal tras el streaming. Luego, el tema de la música en tweets. También os dejaré todos los enlaces que estoy sacando por aquí, lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Aquí tienes la página de tweets, directrices sobre la música, uso de la música en tweets, usos específicos de la música, etcétera, usos permitidos por la ley, cómo te afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en resumidas, que no puedes usar música con copyright en ninguno de los casos. Pero esta opción, digamos, que es un pequeño, no sé, un pequeño como, digamos, laguna, que te podría permitir, no lo digo yo, eso está ahí, que te podría permitir echar de fondo un poquito de música con copyright y luego que no quede huella de esta música para que el sistema no te localice, que es música con copyright. Ok, dicho esto, pues nada. En Noves en Linux, ya veis que estoy en Linux, en Noves en Linux para poder agregar a nuestras fuentes una captura de audio de una aplicación Spotify, un juego, etcétera, donde quiera que vayamos a emitir esa musiquilla, donde quiera que vayamos a emitir esa musiquilla, pues debemos agregar en Noves Studio de Linux un plugins de PyWare, ¿no? Para que PyWare capture ese audio de esa aplicación, algo que ya que ya dejé ayer un tutorial en mi canal, cómo agregar fuentes de audio de aplicaciones de manera independiente a OS Studio Linux más PyWare. Lo dejé ayer y ya simplemente lo comento por aquí nuevamente. Nos vamos, los enlaces, vuelvo a repetir, lo dejaré abajo, la caída de descripción, nos vamos a aquí, en el foro de OS Studio, pues tenemos el plugin PyWare Audio Capture, nos lo descargamos de su página de GitHub, descomprimimos el archivo, la carpeta resultante, como bien ponen aquí en su GitHub, en la carpeta resultante la tenemos que poner en nuestro directorio personal, activamos que se vean archivos ocultos, config o OS Studio y dentro de la carpeta plugins, si no existe la carpeta plugins, la creamos. En el vídeo de ayer dejaré el enlace también, está explicado todo muy bien. Para bajaros el archivito, pues simplemente a la derecha donde pone releases, le picais y simplemente aquí está, 110 y os bajáis el que pone el linux pyware audio 110.tar.gz. Eso sería lo correcto. Una vez que tengamos ya el plugin de captura de audio de PyWare en nuestro OS Studio, el linux, el linux, muy importante, pues simplemente vamos a agregar aquella o aquellas aplicaciones que queramos que hayamos metido en nuestra música. Spotify, Clementine, un navegador web, yo qué sé, Windows Media Player, no porque está muy lindo, pero cualquier aplicación que vamos a dejar el sonido de fondo, en mi caso, como mostré en el otro vídeo, voy a usar Clementine con música libre. Hoy es libre, mañana no sabemos tampoco cómo será. Y bueno, la vamos a poner que se reproduzca y voy a bajar aquí el sonido para que no nos moleste. Aplicaciones, venga, vamos a bajarlo. Antes que nada, ojo, como mostré en el otro vídeo, aquí vemos, yo por ejemplo uso tarjetas de audio conectadas en mi PC, ya sea Fokurray, Motu, Behringer, etcétera. Entonces, si tenemos agregada la opción audio del escritorio en OBS, tenemos que desmarcarla porque si agregamos una aplicación para capturar audio de esa aplicación en manera individual y seguimos teniendo activado audio del escritorio, audio del escritorio recoge todo el audio del escritorio que pasa por tu tarjeta de audio, ya sea USB, ya sea la tarjeta de la placa base, la que tengas configurada tú en tu OBS Studio. Entonces la muteamos, la bajamos o si queremos estar seguro en ajustes, en audio, audio del escritorio, deshabilitamos. Deshabilitamos y ya está. Dejamos audio del escritorio para otras aplicaciones, para otras cosas específicas. Ejemplo, yo mis charlas con GC, como de momento no lo estoy haciendo así antes del plugin de PyWare, pues la voz de la gente que está en el navegador en la sala GC, sí he usado audio del escritorio. Pero esto más específico, tenemos más control a la hora de meter una aplicación, otra aplicación, distintas aplicaciones de manera independiente, la podemos controlar más que si fuera todo en conjunto con audio del escritorio. Bueno, ya tengo aquí en el mezclador de audio simplemente mi micrófono que está conectado a la tarjeta de audio y ahora vamos a agregar una aplicación de audio donde tengamos esa musiquilla que queremos meter en nuestro streaming de Twitch y la que no queremos que luego se quede en el VOD, en la vídeo bajo demanda, ya sea música musiquilla con copy o ya sea música libre, pero que tampoco nos interese por lo que sea que se quede grabada en los vídeos bajo demanda y en los clips de Twitch, si tienen activado el tema de los clips de Twitch. Bueno, ya que tenemos el plugin de PyWare, aquí en nuestra escena, en fuentes, signo más, aplicación audio, capture, PyWare. Ok, venga. Yo tengo Clementine, pues voy a poner Clementine. Clementine. Aceptamos y empiezo a escribir aquí Clementine y como se está reproduciendo ya me lo autodetecta y me lo autocompleta. Ya tengo Clementine aquí sonando. Que tú tienes Spotify, Spotify. Que tú tienes un navegador abierto en YouTube en una lista de reproducción. Tu navegador abierto en esta reproducción. Que quieres meter más porque tengas también los sonidos de las alertas en otro navegador, en otra aplicación, los sonidos de no sé qué. Vas metiendo todo lo que tú necesites. Yo ahora mismo simplemente con Clementine para el ejemplo. Bueno, entonces, ahora que tenemos ya el tema de Clementine metido con nuestra musiquilla, pues simplemente nos vamos aquí a ajustes. Ojo, vuelvo a repetir que es para Twitch. Veis, tengo aquí el perfil de Twitch. Entonces nos vamos a ajustes. Veis, en emisión tengo Twitch y en salida, ojo, si tenemos configurado y nuestra cuenta de Twitch en OBS Studio, nos saldrá una opción aquí que se ve un poco gorrosa porque ya lo tengo activo porque cuando estoy grabando no me deja quitarlo y ponerlo, ¿no? Entonces lo he tenido que activar antes de empezar a grabar. Pero si os fijáis aquí, si os fijáis, debajo donde pone emisión, ajustes de emisión, pista de audio y pista V o D de Twitch, tenemos que activar esa pista, esa opción que pone esa casilla, pista V o D de Twitch. Y dentro de la pista V o D de Twitch, vídeo en demanda, pues la número 6. Para tenerla más localizada, por ejemplo, para que sea más fácil, yo toda la gente que he visto por comodidad lo hace aquí la pista número 6, pues yo también sigo en la pista número 6. Entonces esta pista de audio que pone arriba, pista de audio, los canales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el audio nuestro del micrófono, el audio nuestro del audio del escritorio, el audio principal, el que va en el streaming. Y aquí abajo podemos mandar, evidentemente, la pista de música que luego no queremos conservar, que luego no queremos conservar en estos vídeos bajo demanda. Una vez que la tengamos activado y ya hemos activado el número 6, el canal número 6. Pues ya cerramos. Y ahora si picamos aquí, por ejemplo, voy a dar un poquito más a la música que se escuche muy bajita. Venga. Aquí creo que está bien. Esto es otra ventaja de Linux respecto a Windows y Macos. Podemos controlar de manera independiente el audio de todas nuestras aplicaciones desde la propia, el icono de sonido de plasma, el widgets o plamoide de audio. Y ya está, desde aquí podemos controlar. Ok, pues venga. Ahora picamos aquí en el mezclador de audio, propiedades de audio avanzadas. Si tenéis todo esto lleno de cosas que hayáis agregado Spotify y no os cabe picar con el derecho, simplemente en cualquiera que hayáis añadido los tres punticos. Ok, yo soy gran y no digo punticos, pues también sirve. Ok. Bueno, propiedades de audio avanzadas. Venga, vamos a ver si no me tapo con la cámara y lo hago bien, que alguna vez lo hago malamente y luego pasa lo que pasa, que no se ve. Bueno, aquí tenéis Clementine que lo acabo de agregar y mi micrófono. Ok, y si queréis agregar más, vuelvo a repetir Spotify, un juego para el audio y de fondo del juego, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues tenemos en mi micrófono, tengo todos los canales, todas las pistas activadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es así, eso es normal, porque va el audio del micrófono, el audio de otra cosa. Y en Clementine, en la aplicación que yo he agregado para emitir musiquilla, pues todas agregadas. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que bueno, que antes habíamos marcado en VOD, en OBS, pues el tema de marcarlo y lo habíamos enviado al número seis, a la pista número seis. Ok, entonces en Clementine, en Clementine desmarcamos, desmarcamos la pista número seis. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el streaming se va a escuchar todo, todo, la musiquilla, que en este caso, en mi caso, está sonando por Clementine, pero cuando pare el streaming, cuando finalice el streaming, y se quede el vídeo grabado ahí en Twitch X días, ya no se escuchará esa musiquilla. Solamente se ha escuchado en el streaming. Y ya no, porque acabo de desmarcar la pista número seis, que antes en Twitch habían marcado la opción en la opción OBvD del número seis. jij various es muy malo para explicar . Bueno, es que es así. Ok . Así que es simplemente desmarcamos. Si tenemos otra aplicación de Spotify agregada y hemos marcado antes en las preferencias de OBVD en Twitch, lo mismo si hemos dicho que la pista número 6, la desmarcamos también la número 6 y así con cualquier otra aplicación que no queramos que su audio que su audio porque sea audio de tipo de musiquilla que ya me entendéis pues permanezca luego tras finalizar nuestro streaming en esos vídeos de bajo demanda pues una vez desmarcada ya cerramos y entonces ahora si yo le doy a emitir a iniciar a iniciar grabación durante durante la emisión estaréis escuchando la música que estoy emitiendo por mi clementina y reproductor pero cuando yo corte cuando yo finalice el directo no se quedará en los vídeos grabados en los vídeos v o de bajo demanda ni en los clips ni en los clips en caso de que yo tenga activo los clips en mi canal de youtube que no los tengo pero mucha gente que sí tiene activo el tema de los clips en su canal de twist no sé si han dicho youtube porque tengo la cabeza ya que me va como me va pues nada más simplemente sería eso agregar la aplicación para capturar el audio con el con el plugin de pywar en linux y luego simplemente aquí en ajustes en salida teniendo la cuenta twist ya configurada en obs marcar pista obv de twist la marcamos elegimos la pista número 6 para que ahí se vaya esa musiquilla veis que está marcada aquí pisa el número 6 y luego en opciones avanzadas de audio donde donde todo lo que hayamos agregado todos los programas que hayamos agregado que no queramos que la música se quede se quede luego en los vídeos bajo demanda desmarcamos la pista que habíamos agregado antes en este caso la número 6 y ya no se quedará esa musiquilla ahí en estos vídeos grabados ok así que ya veis es fácil o pasa que yo lo hago así más difícil porque me cuesta mucho concretar ya me conocéis pero bueno todo es totalmente fácil de entender nuevamente como como he dicho que se me olvida que se me olvida nuevamente agradecer por supuesto agradecer a a sonic tics ok al chavalito este que bueno que gracias a él y también a mario me ayudó también mario de la red de mario pues hay muchos más vídeos si pones aquí en tweets hay muchos más vídeos de cómo poner esa musiquilla comentar con copyright en tweets sin peligro él usaba un plugin para capturar el audio de un plugin para windows para capturar el audio de las aplicaciones yo estoy en linux pues es un plugin un plugin para 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 igual así que gracias a sonic tics y ya pues tiene muy buen material por si por si queréis pasar por su canal si tenéis windows y nada por mi parte pues venga espero que esto sirva y bueno para la gente que está en tweets evidentemente pues ya sabemos cómo 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 hacerlo sin si está siempre pendiente de que nos vayan luego a silenciar a odio no vayan a meter un aviso etcétera yo considero que tú y yo le estoy dando ahora un poco de vidilla a tweets y para ese tipo de vídeos off topic yo que no soy influencer jugón y todo ni 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 tema de esto simplemente lo abro para charlar con la gente que los compañeros para este tipo de indirectos más off topic que fuera de este canal por ejemplo fuera cosa diferente a lo que sería este canal mío de youtube está muy bien yo lo veo bastante bien tweets es cómodo y relativamente bueno pues es fácil de de usar si es y mucha cosita pues nada gente espero que sirva y venga mañana hay otro vídeo también relacionado con noves estudio como compaguar y con estas cositas nosotros siempre nuestro lado del pingüino nuestro lado linux otros lo hacen en otro lado venga nos vemos